Especialmente, ¿cuándo llegaste aquí a México? A México llegué en el año 59, el 7 de febrero. ¿Venías a cantar o ya venías...? No, me contraté una compañía de discos de aquí, mexicana, y vine para acá, volvado. Celio, ¿sínto los boleros que me gustan? Siempre, a mí me gusta toda la música tropical, toda. Siempre me ha gustado interpretar toda la música tropical. La guaracha, el guaguancó, la rumba, el bolero especial. ¿Saben qué, Celio? Amigos, Celio, comenzó en varias orquestas, pero la que más lo destacó fue la señora Matancera, que ya lleva 74 años, y es muy importante que siempre nos hablas. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, vas a tocar con la Matancera? Chica, tú sabes que yo estuve con grandes grupos, con todos los grandes grupos de Cuba, con todos tuve éxito. Primeramente estuve con los jóvenes del calle, un bolero éxito que fue un encantado de la vida, y Monterrey fue el segundo, que fue el bolero, ese Monterrey fue un número para México, de la ciudad de Monterrey. Y después estuve, me pasé para el conjunto de Luis Santí, y grabé solo cenizas, mi madrecita, varios éxitos. Después pasé para el conjunto casino, que era uno de los grupos mejores de Cuba, de La Habana, y grabé un solo número, que fue una carita de un 45, y el número se llamó Plazo Traicionero. Y después entonces de eso, me llamó la Matancera. Entonces me llamaron a la oficina de la zona Matancera, y me dijeron, Don Celio, quisiera usted trabajar con nosotros. Le dije, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, claro, a ver cómo está la billetiza. Entonces me fui con ellos, y bendito sea Dios y a todos los santos, desde el primer número que grabé con ellos, fue ahí. Yo soy muy lloroso. No importa, todo el sentimiento, porque todo el mundo sabe que te quiere, y todo lo demás. Tú lloras lo que quieras, que es su casa. Pues si trae buenos recuerdos, que buenos recuerdos. Claro. Y me siento muy feliz. Y de eso vivo. De los éxitos que tuve con la Sonora Matancera. ¿Qué recuerdos tienes de Celia, de Pedro Náez, de Rogelio, de toda esa gente bonita que siempre hablamos de ellos, pero tú eres un ser viviente que disfrutaste con ellos? No, y sigo disfrutando, cada rato me llaman. Y pues, a todo dar, como decimos aquí en México, mi Celia, que la quiero mucho, Pedro, la Sonora, toda la gente de la Sonora, los que se han muerto, mi Caíto, Guillo, el Conguero, Caíto, que era el Maraquero, y Plino Fría, que era un amor. Todos. Era precioso. Una pregunta ahora, sí, bien bonita. Cuando llegas de aquí a México, que es una tierra que todo el mundo llega y con mucho cariño nos indicamos. Nos acogen aquí. Claro, nos acogen en su centro. Te puedo hablar ustedes ya, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa aquí en México? Pues ya te digo, empecé aquí con la compañía que estuve grabando con ella, que ya no estoy, y me fue a todo dar, bendito sea Dios, hasta ahora estoy aquí. Ya llevo yo aquí desde el año 59. Claro, he estado viajando mucho, estuve en los Estados Unidos, hice cierto asunto allá en los Estados Unidos, y regresé para acá. ¿Te casaste aquí? Me casé aquí, tengo un hijito ahí que mide de dos metros. Lazarillo. Sergio Lázaro. Se llama igual que el burro, Sergio González, Sergio Lázaro González Jiménez, que es el percusionista también, y tengo mi hijo mayor que está por allá por Las Vegas, o sea, ese es Sergio González, el cantante también, y es bajista. Y tengo tres nietos, un mexicano con ese, y tengo dos, que son dos bellezas de nietos, los tres son bonitos, pero los más chiquitos son más lindos, son dos bellezas. ¿Me parecen al abuelo? No, no se parecen al abuelo, se parecen a su mamá y a su padre. Sí. Sí, pues yo era bonito cuando más jovencino. Sí. De los discos, Celio, de los discos que has dicho, ¿cuáles son los que más recuerdos tienes? Pues tengo muchos recuerdos, pues tengo, aunque tengo sesenta y tantos éxitos, que eso no creo que... Es que tengo de un solo número, tengo dos éxitos, que es Vendaval Sin Rumbo, que es de El Granja, José Dolores Quiñones, viven por Europa, viven en Francia, y entonces yo lo tengo grabado, mi primer éxito de Vendaval Sin Rumbo, lo grabé aquí en México con guitarra, y después lo volví a grabar con La Matancera, en Nueva York, y también pegó con La Matancera, que es un poco difícil tener un intérprete, dos hits en un solo número, y yo me siento muy orgulloso de eso. ¿Cuándo fue que grabaste 12 veces? Eso fue en el 58, por ahí. La canción más bonita, ¿y por qué 12 veces? Porque son poquitos, una docena de besos. Una docena, eso la vamos a ver. Y también Vendaval Sin Rumbo, que estaba saldando a su primera en guitarra, y después más. Bueno, con guitarra, un trío que se llamaba el trío Los Cubiches, estaban aquí en México, entonces le dije, vamos a grabar este disquito aquí, y lo grabamos con trío, bajo y ritmo, y pegó, pero grandísimamente. Mandar un saludo al señor José Dolores Quiñones, que vive en Francia, el compositor de Vendaval Sin Rumbo, el trío me lo permite. Claro, es de su casa. A ver, ya se lo digo. Oye, me sale una pregunta. ¿Y este look que tú tienes ahora, ¿te lo cambiaste o qué pasó? No, es que por poco me caen piojos, pero no, 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 no. Es que quise cambiar, porque para, no sé, para cambiar, para estar moderno, porque así ya están cayendo las unidades encima, ya hay, ¿tú me entiendes? Y hay que cambiar, para irle luciendo distinto a la gente, para que me sigan queriendo. ¿Y ese encuentro que tuviste con la señora Santanera? ¿Viste? Chicos, me tienen loco por ir por la calle con el encuentro ese de la señora Santanera, la verdad. No es por nada, pero la gente me, no sé, es que México es así, México no, el mexicano, es así. Cuando lo quieren a uno, lo quieren de verdad. No es de mentira, y es de verdad. Yo tengo, fíjate tú que, yo llevo ya, pues ya iba ya, ¿cuándo? Este, a mediados de año, vamos a llevar 25 años, ya llevo de casarme, y pues ya tiene tú, para aguantarme a mí 25 años. No es fácil. No, no. Pero está bien. Sí, no, como no, si no le conviene que me dejes, si tú, andan como hormigas atrás de mí. Pues si, ahora que te pusieron bonito. Ahora que te pusieron lindo, figúrate. Imagínate. Con el nuevo look, y bien maquilladito, y todo, mira qué bonito estoy. Oye, me salió una pregunta, ¿es importante para ti cantarle a la mujer, en boleros y todo, esta cuestión de sentimientos? Sí, para la mujer, se lo merece todo. ¿De dónde nacimos? ¿De dónde Dios, cómo es la cosa? Nosotros somos hijos de una, de una madre, que es lo más sagrado que tiene un ser humano, su madre. No existe más nada que tu madre, es la única. No existe nada, ni padre, ni nada. Quiero que sepa eso. Porque yo conozco bien, 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 bien la vida. No existe nada como tu Santa Madre. Vamos a continuar, y ahora sí, aprovecho para dar un saludo a toda la gente de Sudamérica, Centroamérica, Latinoamericana, y toda Europa, con este saludo. de Sudamérica. Ah, mira mis colombianos que son divinos, venezolanos, panameños, mira, ahí tengo un disco de Panamá que ahora cuando regrese te lo voy a traer, que por cierto, ni lo he cobrado todavía.